Hey chavales de YouTube, mi nombre es Elpey y aquí estoy jugando a LaserDiscodefenders Vamos a ver qué tal está, es uno de los juegos gratuitos que nos regalan para los que tenemos el plus Y bueno, ya sabemos que suelen ser bastante chorras, además me está recordando mucho a uno del mes pasado que era una bola gigante Que había que llevar por tubos RS, pues esto no hace nada ¿Qué es esto? R1 y este Ah, hay que darle a la vez y soltar Vale, 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 vale Eso puede ir reloj, digamos, los disparos pertenecen así que ten cuidado Uy, ¿qué hay aquí? No hay nada Ah, que rebotan y dos Vestidos enemigos para... Es que son mis disparos los que rebotan Mira que bueno Hola, me acaba de reventar Bueno, vamos a ver Lo gracioso es que la música Ah, que los suyos también rebotan La puta es que... Yo solo tengo dos disparos Oh, bien hecho Cueva de cristal Vamos a verla Cueva de cristal Supongo que los pinchitos los podré... Uy... Ostia, ostia, no me había dado cuenta Mira que pintas tiene el tío Bueno, ya vemos que es una chorrada de juego, más de lo que yo esperaba, pero bueno, vamos a seguirte de todo, vale, vamos, vamos, poco a poco, ahí estamos, eh, ¿qué rezarás tú? Vamos a ir con un poco más de cautela, he chupido mucho, mira, una vida, salud, mira, bueno, pues voy a dejarlo aquí, voy a dejarlo aquí porque ya vemos la chorradilla que es, pone cambiar de traje, ah, que puedo cambiar de traje aquí, seleccionar, madre mía, puedo ponerle hasta cadenitas y todo, vaya chorradas de juego, se esperan en poner estas cosas en vez de hacer un juego bueno. Pues nada, sabemos que nos regalan chorradas muchas veces y yo os las traigo para que no tengáis que bajarlas. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo juego. Hasta la próxima, chavales, adiós. He dicho adiós, pero no, tengo que dar mi puntuación final, que se me olvidaba, y bueno, este, lógicamente, le doy un 2 sobre 10 y creo que me estoy pasando de darle muy buena puntuación, porque no se lo merece tanto, se merece un 0, pero bueno, vamos a darle un 2, porque siempre puede entretener un rato, ¿no? Pero bueno, más bien para llevarlo en el móvil o en el celular, más que en una Play 4. Ahora sí, me despido, adiós. ¡Gracias!